En la carnicería, sí. Bueno, ¿cuándo arrancó esto? Esto no sé bien en el año, pero sé del primer carnicero que hubo acá, que fue Abelay, que estuvo 25 años. Después de intermedio estuvo Caco Fioramonte, que estuvo 7 años. Bueno, después Caco dejó y vino Isola, que estuvo 22 años. Y yo hace... 40. 40 ahora en junio. En junio 40. Así que estamos por los 94 años. 94 años, sí. 94 para 95 ya. Claro, exacto. Exacto. Porque esta esquina se vendió siempre carne. Esa es la historia, ¿no? Que no es habitual, ¿no? Que un lugar determinado, tantos años y en la misma especialidad, ¿no? Vendiendo carne. Vendiendo carne, sí. Y fue algo que empezaron y, bueno, yo tuve la suerte de comprar acá en la esquina. Me acuerdo, me acuerdo, con un crédito del Banco Provincia y una relación y compré... No había manera de llegar. No, no, imposible. Pero 40 años atrás los créditos no eran los de hoy, ¿no? Era muy accesible, eran, sí, sí. Se permitía progresar. Bueno, acá estoy todavía. En estos 40 años, Doji, seguro que has pasado de todo acá. Buenas, malas, regulares, brillantes, de todo tipo de época, ¿no? Y yo empecé con Martín Edeo hasta hoy. O sea que tengo un montón de trayectoria, de cosas... De políticas económicas distintas. De todas clases, de todas clases, sí. Y siempre subsistiendo y progresando. Y sí, había que aguantar, seguir y luchar y cuando se podía ganar un peso se ganaba y cuando no se podía no se ganaba. Y bueno, y así... Qué bueno, y ahora estos últimos tiempos, ¿cómo estamos andando? Está crítico, pero esto siempre pasó. En el 2001 está igual, sí, está igual. Casi igual, ¿viste? O sea, la gente está mucho mejor porque ahora hay celulares, hay motos, antes andaba en bicicleta y gracias. Ahora está un poco mejor, pero bueno. La situación económica es esa. Se cuida mucho la gente en el consumo. Sí, no, 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 no gasta de más. No compra, por ejemplo, un ferné, un salame, por llevar. Antes sí, llevaban todos, pero ahora no, ahora se cuidan. ¿Y en cuanto a los cortes de carne? No, sigue siempre igual, eso es algo normal, no tiene diferencia. Se sigue vendiendo los alimentos. A mí mismo siempre. La gente no se controla, sí. No, controla la cantidad, sí. Pero, no, no, la gente está acostumbrada a comer cosas, siempre lleva más o menos lo parecido. No hace diferencia. ¿Y cómo está el mercado de la carne en cuanto a los aumentos? ¿Son periódicos, espaciados? No, no, está... Va aumentando todos los años. Ahora tuvimos un aumento, pero no por la carne, sino porque pusieron un impuesto a la matanza, a la faena. Y bueno, tuvo que aumentar la carne porque hubo un impuesto nuevo por cada animal que se faena. Y increíble, pero aumento por eso. Bueno, Doji, nos alegramos, te felicitamos y ojalá podamos estar y verte cuando se cumplan los 100 años de que en esta esquina hay carnicería. No va a ser fácil llegar a los 100 años. No va a ser fácil. Pero bueno, vamos a intentar. La esperanza la tenemos. Sí, cómo no, eso sí, eso siempre, no se pierde. Bárbaro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Chau.